La quinta ruta de la etapa del pavo comenzará este año a partir del sábado 12 de noviembre y durará hasta el domingo 20. La duración será de dos fines de semana por primera vez desde que diera comienzo. Esto empezó, sabéis, con el Congreso, como una actividad del Congreso de Pasión a Hombros. Y bueno, el Congreso ahora, ya este año no lo vamos a hacer por temas económicos y bueno, vamos a seguir con la ruta. La ruta sí, el Congreso era cada dos años y la ruta era anual. Lleva cuatro años consecutivos y este año, pues, un año más la queremos meter en noviembre, que es un año, es un mes prácticamente más malo de venta y peor de que salga la gente menos. Y vamos a meterla en noviembre, que parece que está bien, ¿no? Cuando hacemos la ruta en el Corpus, pues, le gusta a la gente más el tema de invierno. Este año vamos a hacer varias novedades. Una es que va a hacer dos fines de semana, como la ruta normal, como la ruta de la etapa normal del Corpus, siempre la ruta del pavo ha sido nada más un fin de semana, jueves, viernes y domingos. Este año va a incluir dos fines de semana, porque la verdad es que se queda muy corto y que la gente tenga dos fines de semana, empezando el sábado 11, el sábado 12, perdón, y acabando el domingo 20 de noviembre. Luego, desde el sábado, aunque ya el viernes 11 también habrá, pero en principio hemos puesto el 12 porque va a haber una inauguración especial el día 12 y entonces, pues, será desde el 12 al 20. Son diez los bares que participarán este año en la ruta del pavo. Bares, pues, prácticamente como todos los años. Este año quizás ha caído un par de ellos, pero porque la ruta del pavo llegó a tener 12 y este año hay diez, ¿no? Están las dos peñas, la Peña de Vista y la Peña Bética, el saco, el burlaero, el bar-restaurante Rey, el mampa, aloa y la tranquera, creo que he dicho los diez. Cada uno de ellos tendrá dos tapas preparadas, que tendrán un precio de dos euros con la bebida. Dos tapas exclusivamente de pavo, hay muchísimas tapas, ahora lo veréis o lo diréis con el crítico, que son 20 tapas en total, muy diferentes todas y la verdad muy elaboradas con muchos ingredientes, ¿no? Son dos tapas, a dos euros la cerveza y la tapa. Para este año, además, se tienen previstas una serie de novedades. También en esos días, en esos días, pues, hemos intentado que sean los días que haya también otro tipo de actividades, ¿no? Este año, pues, coincide con el 25 aniversario del jazz. Luego, en esos días, están las dos o tres actuaciones del jazz. Está también una banda de música que viene también durante esos días, que creo que es el 11, el día antes, el día que se iba a hacer la inauguración. Y después también hay un grupo de teatro, el 13, ¿no? Luego, también queremos para que haya movimiento en el pueblo y demás. Y también vamos a hacer, junto con Procabe, una inauguración especial que va a ser la plaza del ayuntamiento, vamos a... Se va a traer, pues, la ganadora Virginia Naranjo, la ganadora de Masterchef. Sabéis que el Masterchef del año pasado la ganó una jerezana, que actualmente está en Bilbao, en un restaurante grande y dando clases. Y viene ese mismo día, el día 12, que por eso no hemos podido hacer la inauguración el 11, porque termina en Bilbao el 11. Y viene el 12 y a la una y pico se va a hacer una inauguración especial de la ruta del Pau.